Le voy a contar una historia. Yo trabajé en una parroquia donde había brujos en cantidad y allá me fui a estrenar como cura. Me mandaron nuevecito, nuevecito para allá. Y comencé a ver que resulta que los brujos eran, no solamente eran brujos, sino que aprovechaban a las muchachitas, las violaban. Entonces llegaba y decía, bueno, esta muchacha tiene tal cosa y le llevaban y le daban un bebé y la emborrachaban y la violaban. Y después, bueno, ¿cuántas cosas pasaban? Y un día llegó una señora, una muchachita llegó y me dijo, padre, vengo a decirle que yo fui a un brujo porque estaba muy mal. Mi papá, mi mamá me llevaron, me llevó a un brujo y resulta que el brujo hizo, bueno, hizo algo ahí. Yo me quedé, no supe de mí. Cuando desperté, sentí que me había violado. El brujo abusó de mí, pero me hizo el despojo. Y mamá dice, papá, que ya me hizo el despojo, que ya estoy bien, pero abusó de mí. ¿Cómo decirle al papá y a la mamá lo que estaba pasando? Salió la muchachita y entró la señora y me dijo, padre, mi hija estaba muy enferma. Gracias a Dios, me encontré un brujo bien bueno que le hizo un despojo. Pero padre, mire, para que el brujo le hiciera el despojo, yo tuve que acostarme con el brujo. Más atrás venía el marido. Padre, usted sabe que mi hija tenía un problema y le llevé un brujo más bueno, le hizo un despojo y ya estamos contentos. Y yo dije, lo que no sabe es que el despojo también se lo hizo a la mujer. Y me enfurecí. Y comencé contra los brujos. Todas las humilías con la palabra de Dios, tome, 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 tome. Y se enfurecieron los brujos. En la mañana cuando yo me levantaba, había tal cantidad de sapos cocidos, huesos de muertos, tierra de cementerio. Todos me lo tiraban porque yo dormía había un pedazo abierto en la calle y por ahí lo tiraban. Y caían completito en la puerta mía. Llegaba la secretaria y decía, padre, padre, salga, yo no voy a estar ahí cerquita, quitarle lo que le pusieron en la puerta. Abría la puerta, miren lo que le pusieron. Barra eso, no, 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 me cae la brujería a mí. Dije, no seas tonta, agarraba y tiraba la basura todo el tiempo. Un día, llegó una señora, literalmente, la piel pegada al hueso. Y me dijo, padre, la traían entre varios. Y le dije, padre, ¿será que usted me confiesa? Le dije, claro. ¿Y será que usted me perdona? Le dije, ¿por qué no? Dijo, es que yo soy una de las brujas más bravas de aquí. Y le dije, ay, ¿qué pasa? Dijo, mire cómo estoy. Nos reunimos todos los brujos del pueblo para hacerle brujería a usted, porque usted estaba en contra de nosotros. Y invocamos a los espíritus más fuertes. Y bajo un espíritu le dimos la orden que fuera y se le metiera a usted. Y dijo el espíritu, a ese cura no lo puedo ni tocar. Pero yo de aquí no me voy. Y se me metió a mí. Mire, como estoy muriéndome. ¿Será que usted me puede hacer? Me han llevado a todos los otros brujos y ninguno ha podido hacer nada. La decisión que tomamos es que viniera a donde estaba usted. Padre, ¿será que usted puede hacer algo por mí? Le dije, claro que sí. Yo estaba nuevecito, los otros recién nuevecito. Y cuando la confesé y le puse la mano encima, comenzó a chirriar como un perón donde esté frito el pescado. Y le echa agua. Chirriaba y botaba humo en la cabeza de la señora. Un humo podrido. Y cuando le di la absolución, la señora cayó tendida al suelo. Después se levantó. El padre, siento una paz. Gracias, padre. Y se fue. No supe si usted murió o usted se salvó. Pero no pudieron hacerme daño. Porque mi Dios es grande y poderoso. Y mi Dios donde quiera estar, me acompaña y me protege las 24 horas del día. Tenemos esa oferta. Tenemos esa garantía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no creemos en ese Dios? Yo quiero que ustedes se aferren a ese Dios. Que no duden de ese Dios. Confíen plenamente en ese Dios.